Ya habían asesinado a mi yerno y luego en el 2002 queda huerranita porque asesinan desafortunadamente ese dolor. Lo sentí, no se ha ido, ahí está. No con venganza, tal vez con perdón, pero sí con mucho dolor. Lo que sucedió entre pandillas en Medellín, una ciudad tan bella, tan de eterna primavera, un clima tan bello, una felicidad que todos nos queremos brindar como país, pero desafortunadamente sucedió una época muy brava en Medellín. Y por error mataron a mi hija porque iban buscando el conductor del carro en que ellos iban manejando con ella, o sea, el novio de mi hija. Ahí fue lo más duro. Lo que dice en la canción es exactamente lo que pasó. Daniela. Muchas gracias. Una madre muy pobre Ha perdido la vida La desgracia ocurrió Sucede La guerra entre pandillas Y una bala perdida Con su vida acabó Y Daniela muy mía Fuerzanita mi amor Dios mío Quédate hasta la mano Quédate llena de vida Y otro se la quito Si él sabe que a mi tierra Fuerzanita mi amor La tierra Soy tu abuelo mater Y aunque nadie reemplaza Ese amor para ti Tu amante del cielo Quédate llena de vida Quédate llena de vida Daniela Daniela Te quedaste solita Muy solita en mi mundo Si yo pago en mi mundo El rigor del destino El rigor del destino Ha traído consigo La total orgánica Quédate llena de vida Y aunque estamos contigo Quédate llena de vida Y el rigor del destino Y el rigor del destino Y el rigor del destino Quédate llena de vida Quédate llena de vida Quédate llena de vida ¡Gracias!